Cuatro mil pasos no me han querido El gran chico que ya vivió Y que ya casi tanta blanca y bonita Lo que hiciste que es la Páspame a llorar por tu ausencia La laguna se secó A lo que hay que hallar Y ese cañambre que estaba en el patio También sé que yo Y me estaba en tus ojos Y por ella lo llevo en el árbol Y mi detalleado Con despojo de la bella casita La lenta y bonita Lo triste que está Los potreros ya están sin calor Y ya no hay palomas ni flores ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil pasos no me han querido Cuatro mil pasos no me han querido Cuatro mil pasos no me han querido Y por eso es muy triste Y por eso es muy triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Todos pasamos en aquel lugar Gracias y gracias 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 Gracias